¿Y el toldo ahí dónde está? ¿Sabes qué pasa? Que da mucha pereza poner el toldo por las mañanas y luego quita la melodía más todavía. ¿Lecha o limón? Limón, leche o leche. ¿Leche? Leche. Leche gaseosa. ¿Gaseosa también lleva el rosco? Leche aceite. Y ya está, y harina. ¡Manuel! ¡Ponte aquí un poquito, lo sabía! ¡Que me estás ignorando! ¿Y usted cómo sabe tanto sobre los gitanos? Porque se ha criado entre nosotros. ¡Se ha criado entre gitanos! ¡Este! ¿Pero usted a qué se dedicaba? ¡No! ¿Este está mojado, recién cogido? Recién cogido, ¿vale? ¿Qué me dices? ¿Eh? Esto solo lo encontramos en los mercados. Te la voy a dar sin la hebrita. ¡Ay! Para que no tengas problemas. Pues unos calzoncillos largos para el invierno. ¡Ay! No me digas que no han venido los calzoncillos largos. Pues no han venido, ¿no? Pero bueno. ¿Cuántas chachonas hay en tu familia? ¡Siete! ¡Siete! ¡Aquí arranca el mercadillo! ¡Adiós! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? El pueblo que hoy visitamos no solo es famoso por su río Guadiana o por el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. También dicen que es el lugar de la mancha de cuyo nombre no quiso acordarse Cervantes en su Quijote Nosotros sí que nos acordaremos de su mercadillo, por cierto hoy, pasado por agua No se lo pierdan porque nos quedamos en Argamasilla de Alba, Ciudad Real ¿Ya se va usted, señora? Uy, qué rápida, si es que hoy con el tiempo que hace, que vengo yo con el paraguas cerrado, aunque lo debería de abrir ¿Tiene dueño este puesto? La dueña soy yo ¿La dueña tú? A ver, Mari, ¿qué tal está, Mari? Bien, ¿cuántos sois aquí en realidad? Uno, dos, tres, sois cuatro, ¿y los cuatro sois familia? No, ¿no tenéis nada que ver unos con otros? Sí, yo no Ah, tú eres la que no eres nada de ellos Yo soy la trabajadora Tú eres la trabajadora, ¿y el toldo hoy dónde está? ¿Sabes qué pasa? Que da mucha pereza poner el toldo por las mañanas y luego quitarla a mediodía más todavía Ni aunque llueva, ¿merece la pena estar mojándose por no montar los hierros? Hemos mirado el internet y salía que sí, que no, que sí, que no y digo vamos a aguantar, a ver Porque vosotros os ponéis aquí fuera, pero dentro pone mercado de abastos, dentro también hay puestos Claro ¿Y esto de que os toque fuera, por qué? Llevamos aquí desde que nos dieron el puesto aquí y nos gusta más aquí fuera ¿Os gusta más aquí fuera? ¿Por qué? No sé ¿Qué tiene la calle que no tiene los mercados de abastos? En realidad gusta más la calle Sí, además que los años que llevamos aquí, muchos, muchos y llevamos aquí fuera Oye, ¿cuál sería la oferta de ahora? ¿La oferta de ahora? Sí ¿Las mandarinas y las naranjas? Sí ¿Usted se lleva naranjas, señora, también? Me llevo naranjas y fracas ¿Pero aquí se sirve uno mismo? Cogemos guantes, todo el mundo Bueno Todo el mundo Yo me he pasado ¿Usted se ha pasado? Porque se le ha olvidado el guante, si no soy independiente se le ha olvidado el guante Ha sido porque yo lo he estado entreteniendo, ¿cómo se llama usted, señora? Francisca Francisca, Francisca, ¿ha venido usted con el paraguas o no? Sí ¿Tiene la voz un poco regular? Que anda constipada Estoy un poco constipada, sí ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Déjame puro el aire ¿Dentro qué vas a comprar? Voy a comprar merluza ¿Merluza? Y un pollo Y un pollo ¿Y lo que va a cocinar hoy qué es? Macarrones Ah, pues entonces no va a cocinar ni la merluza ni el pollo Pues nada, no la entretengo Bueno, pues nada Hasta luego Que tenga un buen día Hola, ¿qué tal? Aquí se han puesto los dos los guantes ¿Son pareja? Pareja ¿Son? Con 50 años ¿Matrimonio? De 50 años ya ¿50 años casados? Claro, claro Madre mía 50 años ¿Y le veo yo? Hice el otro día ¿Están juntitos aquí eligiendo las naranjas a los dos? Bueno, claro ¿Siempre bajan juntos a hacer la compra? Siempre bajamos juntos ¿Cómo te llamas? Yo me llamo María Santos ¿María Santos? ¿Pero Santos es el apellido? No, Santos es que nací el día de los Santos ¿Y te lo pusieron? ¿Qué rey me pusieron? María Santos Los limones los tienes a 75 céntimos El kilo Un rosco ¿De qué? Pues un rosco de confites ¿Y cómo hace usted el rosco? Mira, con limón ¿Le echa limón? Limón, le echo leche ¿Leche? Leche Le echo gaseosa ¿Gaseosa también lleva el rosco? Le echo aceite Y ya está Hay harina ¿Y hacen la masa? Le hago la masa Le echo en una cacerola Lo meto en agua Lo azúcar también ¿Y luego va al horno? Y va al horno y ya está Bueno chicos Ale A pasar buena mañana Y yo voy a ir abriendo el paraguas Porque ahora sí empieza a llover Hola, buenos días Buenos días ¿Cómo estamos? Refugiados de la lluvia La lluvia, que llueve ¿Por qué no me ha sacado el paraguas o sí? No, es que vivo muy chiquita Ah, vives aquí al lado Y has dicho, ¿para qué me voy a llevar el paraguas? Sí, que salgo Pues muy bien, ¿qué hace? ¿Qué es la compra que va a hacer usted hoy? Pues he comprado en Mazepay ¿Sí? Que ya está, mordé los demás Que le gusta al marido Ah, oye que el Mazapán Luego no te creas que se tiene todo el año igual de bueno que ahora No, no, no Manuel ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien Te veo muy abrigadita Es casi frío Javi, ¿tú te acuerdas de cuál es la especialidad de este puesto? Y no se lo digas Las pipas Oye, que son mundialmente conocidas ya las pipas de este puesto Sí, sí, sí Pero mira, tiene a Manuela Y tú calentísima, te voy a decir ¿Qué haces? Caliente, caliente Manuel Que me estás ignorando ¿Qué es lo que estabas despachando? Estaba despachando unos caramelos, caramelos, los frutos secos Bueno, Manuel, ¿qué tienes por aquí? Lo de siempre, unas poquillas de aceitunas Ahora esta época terminando los dulces de Navidad Los dulces estos se aguantan hasta que se acaban y se venden, ¿verdad? Y luego tienes tus chucherías Mis chucherías El apodo es Los Borbones ¿Y eso por qué? Pues viene de mi abuelo Le decían eso Eso no me lo habíais contado Después de tanto mercadillo hasta hoy Borbones Porque tu abuelo hizo de que viene Que tu abuelo era... Pues viene del mote de mi abuelo Le decían Borbones Y desde ahí... Pero algo que ver con... Con el rey cero Con el rey cero O sea, que de familia de la realeza, nada Manuel Bueno Que te dejo con tu faena ¿Vale? Aquí sigo Vale Hasta otra vez que nos veamos Hasta otra vez que nos veamos Adiós, Manuel Hasta luego Adiós, familia Venga, hasta luego Buenos días ¿A cuánto vende los ajos? A tres euros A tres euros ¿Y te pones aquí siempre? ¿Todos los jueves? Sí ¿Siempre con ajos? Sí, aquí Y me encanta Porque lo pesas con la romana Que la tienes ahí escondidita Sí ¿Se vende mucho ajos ahora? Sí, sí ¿Lo vendes en bolsas? En bolsas ¿A cuánto me saldría esa bolsa? A dos euros A dos euritos ¿Esto, señor, ¿os lo conoces? ¿Son habituales? Son de aquí, del pueblo A ver, señora con el carrito La dejamos que pase Gracias Adiós Lo conozco bien ¿Lo conoces bien? Porque este es el sitio de reunión Sí ¿Ustedes se ponen aquí? Esto es de reunión Aunque haga mal tiempo A comprar no han venido Sí ¿Ah, sí? Es que ya se han llevado la compra Ah, vale Que han madrugado Como les veo aquí con la mano en el bolsillo Es hermano mío ¿Son hermanos? Sí ¿Y son solo los dos hermanos? ¿O tienen algún hermano más? Sí Ah, tienen un hermano en Alicante Sí ¡Oh, qué bien! Y no les invita el hermano a la playa Yo cuando quiero Y yo con los viajes que he hecho para ahí con los viejos Bueno, caballeros Que me voy a ver a mi amigo Manuel Bueno, venga Que ustedes sigan viajando Háganme caso Ale Y mucha suerte, amigo, con sus ajos ¿Tú eres de aquí? ¿Me habéis dicho hola? Dame la manita Hola, encantado Encantado de volver a verte Encantado de volver a verme ¿Tú eres de Algamasilla? De Algamasilla de Alba ¿Y estás aquí en tu pueblo con tu puesto? Aquí yo vengo de... Sí ¿Y qué dicen de Algamasilla? Entonces, que por aquí estuvo Cervantes Que por aquí estuvo Cervantes, claro Pero preso, escribiendo Estuvo preso en la cueva Cervantes ¿La habéis ido a la cueva? No he ido a la cueva Yo es que no me sé mucho la historia de la cueva Cervantes O sea, no me lo sé mucho, pero sí ¿No he venido a la cueva? No he ido a la cueva Yo me he venido derecha para el mercadillo Porque es en la cueva que también es muy bonito de ver ¿Y la cueva esa está abierta siempre? Siempre, sí Me llamo y por las calles ¿Y esa cueva que tiene de especial? Pues ya no tiene nada Pero bueno, que llama mucha atención Lo que tiene es más bien historia, ¿no? Sí ¿Sigue siguiendo todo a euros? Todo a euros, todo a euros Aquí va todo a euros Vale, la naranja también Y se llama el jardín del euro el puesto Oye, ¿qué tal se portan las clientas de aquí del pueblo? Que además de clientas eran tus vecinas Perfectamente, muy bien ¿Con quién vienes hoy? Hoy vengo con mi hija ¿Cuántas hijas tiene? Esta es mi hija la mayor Es vergüenza Que estábamos de los dos Es vergonzosa O sea, que siempre sacábamos a tu hermana Que es la que hoy está en la otra tienda La otra está en la otra tienda Que tienes que ir a grabar todo aquello Que veréis que viene está todo aquello ¿Pero dónde está la tienda? ¿Dónde la tienes? Pues eso está en calle Pasión número 78 ¿Y qué ha pasado? Que hoy te toca venirte a ti con la frija Hoy le ha tocado a la parienta ¿Os vais cambiando? Aquí vengo yo y a otro mercado a mi hermana ¿Te dedicas realmente a esto de la venta desde hace mucho tiempo? Pues desde que he estado mi padre Yo vengo ayudándole Y vas a seguir con él ¿No? Yo estoy estudiando ¿Y qué estudias? Yo cuando pueda administración y finanzas Haciendo ricamente Me voy a sentarme con calefacción y aire acondicionado en verano Bueno, guapísima, te dejo atendiendo Te dejo aquí con tu padre A ver, a pasar buena mañana Venga, hasta luego, gracias Adiós Yo tengo una duda Para ser el patriarca en los gitanos, ¿eso cómo va? ¿El más mayor de la familia? ¿Tú todavía no eres patriarca? No, no, yo soy muy jodeta, diga ¿Y uno cómo se hace patriarca? ¿De qué manera? ¿Eh? ¿De qué manera? O sea, llega un día y dicen El patriarca eres tú A partir de tal cumpleaños O se hace una fiesta ¿O qué se hace? Ahí está Si hay una cosa Hay que llamar a él para que mande Aunque sea una riña Si hay una riña, por ejemplo Claro, viene él y corta ¿Y usted cómo sabe tanto sobre los gitanos? ¿Por qué esto? Porque se ha criado entre nosotros ¿Se ha criado entre gitanos? ¿Este? ¿Pero usted a qué se dedicaba? Yo, a trabajar ¿Pero dónde? Aquí, en las minas ¿Cuántos años tiene usted? Yo, con muchos años Por lo menos de ochenta ¿Ochenta y siete? Mira ¿Y me ha dicho que se ha dedicado usted a la mina? Yo he estado en las minas tres años En Ubrilla ¿Qué le dejo a usted? Cuidando los ajos que se ha ido mi amigo Sin cantarme Le dejo de jefe ¿Eh? De patriarca Ale Adiós Bla, bla, bla Necesita usted ayuda Que le veo aquí un buen rato ¿No necesita ayuda? ¿Qué es lo que está eligiendo? Cogiendo patatas ¿Cogiendo patatas? Claro ¿Y qué es lo que tiene que tener las patatas? ¿Cómo se las está llevando? Grandes Pequeñotas Me las llevo revueltas Ah, te llevas un poquito de todo Grandes y pequeñas Le dejo que salga Y vuelva ahí con la señora Nada Ale Y yo que me voy detrás ¿Es usted la señora? Sí ¿Y qué es lo que cocina con esas patatas? ¿Tan ricas? ¿Dónde? Pues, tortilla La tortilla Ay, la tortilla ¿Cuánto tiempo hace que no me coma? Una tortilla de patatas Qué rica La pregunta es ¿Por qué prefiere comprar La fruta, las hortalizas Y la verdura Aquí en el mercado? Aquí es que las trae muy buenas Bueno, pues la dejo que siga comprando Y lo que voy a hacer es que me voy a colar Para saludarles ¿De dónde son ellos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? Yo creo que de Villarta ¿De Villarta? No De herencia De herencia Pues para adentro que me voy a autoinvitar yo a pasar ¿Cómo se llama el caballero? Voy a decir, Ángel Ángel Entrevistar a Ángel Que no está haciendo gran cosa ¿No está haciendo gran cosa hoy, Ángel? ¿Pero es el jefe o no es el jefe? Sí, sí, es el jefe Es mi marido Es tu marido Ángel Cuando puedas vienes Venís desde herencia, Ángel Y dicen las clientas que venís toda la vida Toda la vida Pero no siempre habéis estado en este mercado de abastos No, estuvimos allí en el otro ¿Y tú aquí solo vienes una vez a la semana? Una vez a la semana, los jueves ¿Los jueves? Y os ponéis, tenéis casi, casi Puedo decir que el mejor sitio, ¿eh? Sí, sí, ellos somos de los primeros Y claro, siempre te respetan un poco Porque esto va un poco también Según los años que uno lleva No lo sé, si era así Es que aquí empezamos nosotros y aquí seguimos La mesa esta ¿Hay algo ahora mismo que vendas que sea tuyo? Pues sí ¿Sí? ¿Lo vemos? Venga, a ver Las zanahorias La selga Sobre todo la Huerro, cebollas La hortaliza ¿Y a cuánto viene ahora mismo? Con flor ¿A cuánto tienes la hortaliza? La hortaliza, nosotros vendemos 60 céntimos el manolo 60 céntimos el manolo La zanahoria La zanahoria la vendemos de 35 A 75 La selga La selga también a 60 el manolo ¿Eso de ahí arriba qué es? El apio El apio, ¿el apio también es tuyo? Sí ¿Y ahora cómo está la hortaliza con el tiempo que está haciendo? Esto está escapado Fíjate Esto está mojado, recién cogido Recién cogido, ¿vale? ¿Qué me dices? ¿Eh? Esto solo lo encontramos en los mercados Claro ¿Las patatas también son tuyas? Verduras frescas, las patatas Te lo he visto yo, que la patata tenía buena pinta Me cruzo con el vecino, que tiene cosas ricas también Vale, por aquí mismo me voy ¿Qué cosas más ricas que hay aquí? Yo no me podía yo ir sin pasarme por aquí por los quesos, el jamoncito, el lomo Es que de aquí, ¿qué es lo que te llevas? De nuestro amigo José, que ahora le saludaré a ver si hay establador Me llevo chortes Me llevo chortes, me llevo tocinillos, me llevo cosas de estas ¿Esto qué vas a hacer con esto? Eso, pues que no te voy a comer, pero sí como un poco ¿Pero esto lo haces de alguna manera o crudo? No, ese se puede calentar un poquito, pero sin aceite ni nada más que... Una vueltecita, porque ya la poca grasa que suelta se hace con ella, ¿verdad? Y no te voy a comer y como... Javi, que luego dice que no sé cocinar ¿Cuánto te ha costado todo? Pues 12,50 me parece que me ha dicho Ah, pues te ha costado baratito, porque llevas un montón de cosas Sí, llevo el lomo Llevas el lomo, llevas... Llevo... También longaniza, has echado Llevo de este y llevo longaniza para mis nietos, que les gusta mucho ¡Ay, la longaniza y los nietos! Ah, bueno, compro longaniza ¿Con qué? Pues nada, voy a saludar aquí a mi amigo José Pues muy bien Otro que como Manuel mira y quita la mirada ¡Hasta luego! A pasar buen día José Buenos días ¿Cómo estamos? Se llevan sobre todo el embutido, pero yo creo que realmente la especialidad viene a ser los quesos y el jamón ¿No? Queso, jamón y lomo ¿El queso de dónde lo traes tú? Este queso viene de consuegra ¿Sólo traes de consuegra? De consuegra nada más ¿Y de dónde viene el jamoncito? Este jamón, este jamón es de viñolo, es de mota del cuervo Ah, o sea que traes sobre todo productos de aquí Sí Dame un poquito que probemos algo Javi, ¿Javi? Javi, ¿te apetece comer? No me importaría ¿No te importaría que no? No te gritas No te gritas Ay, para que no tengas problemas Ay, a esta Cristina le encantaría Por eso de que llevan la aceituna incorporada ¿Qué te parece? Está muy buena Está riquísima, ¿eh? ¿De aquí qué es lo que te vas a llevar hoy? Pues hoy me voy a llevar el lomo ¿El lomo? Sí Bueno, José Todo un éxito ¿Sabes a quién se lo voy a ir a dar a probar? Que yo creo que esto ya lo ha probado A tu vecino A por Patricio vamos Caballero Encantada, a sus pies Hola A sus pies Hasta luego ¿Cuál de los dos es Patricio? Yo Ah, eres tú Sí ¿Usted no se llama Patricio? No, no ¿Usted cómo se llama? Adiós, yo me llamo Lorenzo Lorenzo, encantada, Lorenzo Tanto gusto en conocerla Igualmente Y usted se deja caer por aquí, por el mercado Que viene haciendo la compra Viene del mercado Viene del mercado Y ya iba a comprar una cosa y no han venido ¿Y qué es lo que iba usted a comprar? Dígamelo Pues unos calzoncillos largos para el invierno Ay, no me digas que no han venido los calzoncillos largos Pues no han venido, ¿no? Pero bueno Y más en un día como hoy, que hace fresquito Que antes, cuando nos casábamos, llevábamos calzoncillos largos Pues ya lo sé, que esto se llevaba antes Con cintas, con cintas nos atábamos Pero ya los que hacen ahora están mejor Ahora los calzoncilletes, contra más fuertes, más chicos, mejor He sido ganadero y he pelado también muchas ovejas ¿Usted ha sido ganadero? Sí, sí Madre mía No he tenido ganado, me jubilé cuando tenía ganado Se jubiló con el ganado ¿Y ya eso ya se ha perdido? ¿La familia ya no ha continuado? Pues no, la familia no Ya ¿Ya se perdía usted los quesos y todo? Sí, sí, también bueno Y vendía por la calle ¿Y vendía por la calle? Y saca las cabras, pa' orreñar las de la teta Madre mía, Lorenzo Aquí no había que te les hago a la... ¿Y eres de Argamasilla? De Argamasilla de aquí, criado de aquí Criado, ganadero de toda la vida Y de tomollos Y esquilaba también usted su... También de mulas, pelador de mulas Pelador de mulas También, y de ovejas Bueno, Lorenzo, porque tenga buen día, ¿eh? ¿Qué es lo que se lleva? ¿Unos dulces en la bolsa esa? ¿A cogiste unas tortas? Ah, sí, unas tortas Oh, qué ricas Mira, la vamos a enseñar y ahora vamos a ir... ¿Qué puedo mascar? Mira Mira, qué cosa más rica Yo cosa de graja Es que el médico me dijo, usted graja nada, ¿eh? Bueno, pues nada, que se cae bien, venga Encantada, hasta luego Ha pillado Te he pillado Pues es que yo directamente venía a traerte esto de parte de tu amigo José El que está a la espalda ¿Desde cuándo os conocéis vosotros? Pues yo llevo viviendo aquí ya, pues, 12 años, 11 o 12 años 11 o 12 años Él no estaba, él empezó después Él empezó más tarde Cuando jubiló su padre empezó Pones el puesto un poco alto, ¿no? Encima de las mesas Ah, bueno, para tu altura, pues puede ser No te quiero decir que eres baja, ¿eh? Ah, me ha parecido, ¿eh? Y esta forma que tiene de colgar los plátanos es tan original ¿Has visto? No lo había visto nunca Mira el truquillo, le hace un nudo Hombre, el truco tampoco es... Bueno, tampoco... No, tampoco se te ha caído el pelo Ni te has quedado calvo de pensar en el truco Oye, pero... Esa es fácil Queda bonito y llamativo y... No sé No lo habíamos visto nunca, ¿qué no? ¿A cuánto viene el plátano? A 1,75 el kilo ¿También traes legumbres? Sí Siempre ¿Siempre? ¿Pero son vuestras o...? Sí, no las compramos en el almacén Las compráis en el almacén ¿A cuánto viene? 2,50 2,50 ¿La bolsa? No, el peso El peso Sí, nosotros hacemos bolsas que suelen pesar un kilo Mucho más, un kilo cien Eso lo pesamos siempre en directo Y 2,75 la legumbre blanca, la jubia Pues nada, Patricio, encantada de visitarte y de conocerte Igualmente Dame dos besos Gracias Que pases buena mañana y te dejo ahí la rajita de mortadela o de pavo Ahora vamos a por la vara de pan, que espais la panadería Se te va a quedar un poco escueto el bocadillo No, el agua no aguanta la bandeja nosotros Pero bueno Ale, gracias Adiós Esas tortas tan ricas que llevaba mi amigo Lorenzo Esas son de aquí ¿Cómo te llamas? No, no Es que somos los dos de comelloso Ah, sí Vende en la mota de cuervo Tú lo has grabado Que somos de la... Trabajamos en la misma empresa Pero Lorenzo es mi amigo que se llevaba unas tortas muy ricas Un señor de aquí, de Argamasilla Ah, me pensaba que era Lorenzo Pero el otro Lorenzo Es el cuñado El que está en la mota, que va con un camión Y que lleva unos dulces súper ricos Y que una vez me subí con él al camión Son los mismos que estos ¿Son los mismos que estos? Son los mismos ¿Qué vienes una vez a la semana, los jueves? Son los mismos ¿Y vas a algún sitio más o luego el resto de la semana? Los lunes a todos ¿Y qué traes hecho de hoy, reciente? Pues mira, quesos, bollos Estos bollos Ya veo que se va clareando un poquito, ¿eh? Estos tienen una pinta estupenda Con chocolate Y esos son los que se va a llevar esta señora, ¿verdad? Los llevo yo, vaya Que les están muy ricos a mis nietos Ah, para los nietos Pero, ojo, las abuelas y los nietos ¿Cómo son las abuelas de Argamasilla? ¿Te vas a llevar algo más? Pues a ver de qué querías que mañana cumpla años No me digas, pero bueno, felicidades Dame dos besos Felicidades Que mañana no te voy a ver ¿Y cuantos cumples? Si no es... Pues trae tantos, como dice la Marina Morgan Ah, trae tantos Trae tantos ¿Y cómo lo vas a celebrar? Pues ahí en familia y con las amigas Vas a hacer un cafetillo Un cafetillo Y así para eso viene... Y me llevo así, por eso me llevo también Claro, te llevas unos dulces Así para el café ¿Qué es lo que es? Eso que es Estas son herraduras y llevan chocolate por dentro Y hay con crema también Bueno, Vicen Encantada Y dale... ¿Tú también te llamas Vicen? Vicen, me dicen Tina, pero Vicen A ella Vicen y a ti Tina Porque lo de Vicentina Encantada de conocerte Dale recuerdos a Lorenzo De mi parte, ¿vale? Oye, yo tengo otro Lorenzo, pero bueno Pero bueno, ¿cómo es esto? Mi marido se llama Lorenzo también El marido no, pero vamos, que Vicen Vicen, Lorenzo Y Vicen, o sea, Tina y Lorenzo ¿Y usted es Vicentina? Qué casualidades Bueno, guapa, que cumplan muchos Que te lo pases estupendamente Igualmente, que lo pases divinamente Bueno, parece que ha dejado un poquito, ¿eh? De llover No llueve nada Oye, para irme a la parte del mercadillo de la ropa Te tiro a veces aquí y tú lo que te pongo Que estás separado, ¿eh? Qué cosas Vale, entonces sería hacia allá y recto Aquí al ladito Pues nada Si no llueve vamos preparados con el paraguas ¡Hasta luego! Adiós Parte de la ropa los días de lluvia viene un poquito complicado El loco de la colina, su hijo y sus chochonas ¡El loco de la colina! ¿Qué pasa contigo, hombre? Ya está recogiendo Ya estamos recogiendo que está lloviendo ¿Pero qué lleva? ¿Toda la mañana la furgoneta aquí puesta o la has colocado ahora? La acabo de colocar ahora ¿Lo de su hijo y sus chochonas? Pues que no tengo nada más que hijo y chochonas Y bisabuelo que voy a hacer de aquí a nada ¿Vas a ser bisabuelo? Sí ¡Madre mía, tan joven! Ya yo lo tengo ¿Cuánto te queda para ser bisabuelo? Tres meses ¿Tres mesecitos nada más? No, menos No, menos ¿Vas a ser de chico o de chica? De chochona ¿De chochona? ¿Cuántas chochonas hay en tu familia? Siete ¿Siete? ¿Y tú la llamas así cariñosamente? Sí, sí, lo pones ahí, chochona No, si ya lo he leído, si por eso A ver que no lo pones claramente Me encanta cómo llevas decorada tu furgoneta Pues la llevas muy personalizada, ¿no? Sí, sí ¿Eres del Real Madrid? Sí Pero bien, eres más madridista Sí, 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 sí Madridista de los madridistas ¿Qué hoy con quién has venido? Con Vicente que está por ahí, con el secretario Hoy no he venido siempre solo Ah, viene siempre solo Hoy no tienes ayuda, pero... Nada, vengo con un secretario por ahí ¿Qué tal se ha dado la venta hoy? Floja Floja, ¿verdad? Los días de lluvia lo tenéis complicado aquí en el textil Oye, ya que estoy aquí, veo tu furgoneta tan moderna Vente, que vamos a cotillar, si me permites Digo, a ver cómo lo colocas todo esto Porque lo traes... Traes tu parte de los hierros Luego, eso va en el subsuelo, ¿vale? En lo que sería el... El tablero de este El tablero Luego, en esta parte lo que colocas Que son las sábanas Y eso, la cama, pues si sale alguna negra Con los ojos azules, también Oye, ¿las mantas a cuánto las traes? Hay muchos precios De 10 euros, de 5 De 10 euros, de 5 Hay de las mantas esas que se acuestan dos y amanecen cuatro Esas que abrigan De las buenas ¿Esa es a cuánto? A 35 y a 40 A 35 y a 40 ¿Y hoy qué es lo que más se ha vendido? Hoy ni para que soy ¿Sábanas? Hoy ni para que soy Hoy mal Hoy ya está la cosa a probar Que te dejo con las manos en los bolsillos Yo no sé quién te estará recogiendo el puesto Porque tú tienes poca idea Yo tengo poca idea Te veo con poca idea Sí, sí Que voy a ver si veo algo de ropilla Que este todavía sin recoger ¿Y el amigo cómo lo tiene? ¿El amigo qué? ¿Qué amigo? ¿No tienes amigo ya? No Pues te vas a tener que venir conmigo A vender bragas y historias chinas y todo eso Bueno, eso será A vender tiras chinas Dame por lo menos un tiempo Para encontrar el amigo Todavía soy joven No, hay que empezar de joven Y luego terminar de viejo No soy tan vieja Yo no te estoy viendo eso en la ropa Voy camino a los 26 Bueno, ya estoy más cerca a los 26 Que de los 25 Mira, mira que te va a costar a mí Mira, mira, mira que ella que viene riéndose con nosotros Mira, mira ¿Qué le pasa a ella? ¡Hombre! Nos vamos a romper las máquinas! Vamos a por ella Vamos a ver, mira, que se rompe la fama Vamos a por ella Está detrás de la furgoneta yo creo No os escondáis, chicas Que no, que no, que no Hola, ¿qué tal? Hola Aquí, de paseo Pero vamos a ver Que me han hecho de dar la vuelta al ruedo Con lo guapas que son Oye, me estás haciendo un feo muy grande ¿Qué le pasan a estas mujeres de alga masilla? Están refriadas Están refriadas Esa bailan coros y danzas ¡Vamos ya! ¿Bailan coros y danzas? Esa, esa tiene el pelo más largo Y ahora viene a la tele y le da vergüenza ¿Qué tal? ¿La mañana? Muy guarra Muy mala No ha llovido casi nada Pero para estupear Ha estado como que Cuando está así que medio chispea, medio no Aquí hay muchos personas que se van Y luego si es Y luego tampoco bajan Tampoco han bajado muchas Míralas ¿Qué es ese hombre? Por lo menos uno o la ¿Qué venís buscando? Una almohada Una almohada Que tengáis buena mañana Bueno, cuídate Ale Adiós Adiós chicas Cumpliste lo que dices La luz de un nuevo Despertar Al mundo de la ilusión Buenos días Hola De los pocos valientes Que veo por el mercadillo A estas horas, ¿eh? A estas horas, sí ¿Ya se marchan? Vale, así nos vamos ¿Sois de aquí de Argamasilla? Sí Y la vuelta ha sido rápida hoy Rápida, rápida, rápida ¿Pero os habéis atrevido a venir sin el paraguas? Bueno, pero es que no nos da miedo el agua ¿No nos da miedo el agua? Pues ten cuidado Porque cuando viene el aire A ver si te va a mojar Como llevamos capuchas No necesitamos que agua Que soy pareja Sí Y sois de aquí De siempre, los dos Sí ¿Y ella es vuestra hija? ¿Ella es la niña? Sí ¿Qué es lo que hemos comprado para ti? Sí Ah, qué bien Yo era igual cuando iba con mi madre al mercadillo Siempre cargaba Siempre Hombre, cuando iba algo me tenía que llevar O sea, a ella le pasa igual Que te llevas ropa, ¿verdad? Un pantalón ¿Y por cuánto te ha salido el pantalón? ¿Cuánto era? 10 euros ¿Por 10 euritos, nada más? Bueno, mientras sean 10 euros, ¿verdad? Por lo menos ¿Algo es algo? Bueno, hola señora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien Bueno, pareja Bueno, adiós Adiós ¿Cómo te amas? Me llamo María Los Ángeles Dame dos besitos De todas formas, ¿tú vas para allá? Voy para acá Ya me tiro para acá ¿Vas para allá? Pues yo voy para allá Que quiero ver a mi amigo el de los zapatos Y ya me despido Ale, venga Ale Adiós, corazón Adiós, Javi Adiós, corazón Vaya día Que se va usted para casa He venido para acá a dar una vuelta Y ahora me voy para casa Pues le ha pasado lo mismo que a mí Sí Que he venido aquí a dar la vuelta Después de estar en el lado de la fruta Y la cosa con el tiempo un poco regular, ¿verdad? Claro ¿Qué es lo que has comprado? He comprado, mira He comprado patatas Sí, o sea Que lo que has comprado es de comer He comprado plátanos Sí Y he comprado pescadillas ¿Es usted de aquí de Argamasilla? ¿Y se va a hacer la comida o ya la tiene? Pues ya la tengo Ah, pues muy bien Porque a partir de ayer Un plato que me... La deja usted preparada Y así se puede entretener Claro Ah, qué bien Ale, que tenga usted buen día Gracias No importa que llueva Si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños Cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena Si estoy cerca de ti Súbete a mi nave Pongamos rumbo a un mundo Que te haga sonreír No importa que llueva Si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños Amigo de los zapatos Ya me autoinvito a pasar Ha sido uno de los valientes hoy, eh Sí, bueno Han faltado un montón de compañeros Voy a empezar recogiendo las bolsas para que se te vea ¿Y cuánto has vendido tú? ¿O qué es lo que más has vendido? Pues cuatro zapatillejas para regalar Para los abuelos Para las abuelas Que el tiempo está empezando un poquito otra vez a estropearse Te voy a quedar ayudándote a recoger Vale No tan rápido como tú lo haces Sí, bueno, esto es que ya de tantos años Pero oye, lo voy a intentar ¿Cuántos años lleva recogiendo y poniendo puesto y todo? Pues de 13 a 39, 26 26 años ¿Qué viene a ser desde que yo nací? Pues nada, yo empiezo por esta parte de aquí Y a ustedes, como siempre, nos vemos en el mercadillo No me fallen No importa que llueva Si estoy cerca de ti Na, 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 na